Se levanta para todo lo que es la circuncripción, dentro de la circuncripción cuarta, se levanta para todo lo que es el ámbito de Ciudad de Córdoba, y si bien ya estaba levantada en Juzgado del Interior y en la provincia de La Rioja. El tema del levantamiento de la feria sanitaria no es un cambio abrupto, sino que simplemente empiezan a correr los plazos procesales, se mantiene un trabajo presencial creciente y se mantiene el trabajo remoto que hemos venido realizando desde nuestros domicilios. Motivo por el cual, si bien durante esta feria sanitaria los plazos procesales no han corrido, la actividad de los tribunales ha sido normal. Bien, ¿vuelven a trabajar con turnos para abogados y también con algún protocolo para el ingreso del edificio? Sí, evidentemente. Conforme la autoridad competente, se va previendo la recepción de los escritos y todo lo que es el funcionamiento para con los abogados y demás. ¡Gracias! ¡Gracias!